Comisiones mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es sumamente importante para mi. Pero antes de explicarles que es la que hay, necesito que te suscribas. Necesito llegar a la meta de los 100 seguidores. Ya, ¿te suscribiste? Ok, ahora si podemos. Es mi último examen para terminar el semestre. Un semestre sumamente difícil. Bueno, hasta aquí nos ha traído el señor y nos ha ayudado. Así que, último examen y por fin llegó el verano. Así que vamos a partir eso. Bueno, ya llegué a uno de los salones de práctica aquí en el conservatorio. El examen es a las 8 y 20. O sea, tengo unos minutitos para calentar y para relajarme. Estoy nervioso, igual que siempre. Y también, no sé si se vio en la cámara rápida. Pero cuando iba bajando las escaleras por estar grabando, me dobló un pie. Pero, estamos vivos. Bueno, ya estoy ready. Les quiero dar un consejo antes de irme para allá por la área del examen. Una persona me dijo, cuando tengamos examen, los minutos antes, no te mates practicando. Porque lo que no salió en dos meses, que es lo que nos dan para montar todo el material del examen, no va a salir los minutos antes. Así que, cuando usted tenga algo que hacer, prepárese bien, para que después, los minutos antes, no esté asustado. Entonces, ya no voy a hablar más, porque ya me voy para allá, para el área del examen. Obviamente, no puedo grabar el examen, ni voy a grabar cerca. Porque todavía me da para show que me vengan con un teléfono, hablándole a la cámara como los locos. Ahí les confesé un secretito mío. Por fin salí del examen. Llegó el verano. Entiendo que me fue bastante bien. Pero, el día de hoy no ha terminado. Hoy, me toca predicar en mi iglesia. Que es casi igual de difícil, o más difícil, que el examen que acabo de coger. Así que, voy a tratar de ponerle un pilletaje de la predicación, o quizás una foto. Porque este vlog, todavía falta el sábado, que vamos a hacer cosas el sábado también. Para no tener que hacer dos vlogs, pues, lo meto todo aquí, en los diez minutitos. Así que, ya pasé la predicación, la ensayé, y ahora voy a hacer una batida. Voy a ver cómo me va. Hice batida como para 500 personas. Uy, que como nunca había hecho batida, pero le eché demasiada leche. Pero, me quedó bueno. Mira, hace un calor demasiado insoportable. Pero nada, ya mismo nos vamos para la iglesia. Como les dije, hoy me toca la reflexión. Les voy a poner un pilletaje pequeño, o alguna foto. No sé. Este, para que vean lo que pasó allí. Entonces, de lo que pase hoy en la iglesia, nos vamos directamente al sábado. Porque mañana, viernes, no hay nada que hacer. Así que, ahorita les digo, o ya cuando llegue el sábado, les digo lo que vamos a hacer. Bueno, pues, me encuentro llegando de la iglesia. Fue una noche bien bonita. Dios le habló a la iglesia. Dios me habló a mí. Y una vez más, el señor me sorprende. Así que, les dejo una fotito por ahí, de lo que pasó. Llegó el sábado. Y a mí y a mí me vienen a buscar para ir a Vega Baja, a los talleres de liderazgo. Y quiero que me acompañen y vean lo que va a pasar allí. Todavía yo no he mencionado ni secretaria, ni tesorero. ¿Verdad? La gente no he mencionado nada de eso. Es que la gente es loca. Este, un tour. Aquí está en el término y se paran a la izquierda. Ajá. Bueno, aquí más adelante vas a ver un pequeño partecino para los chicos y... ¿Qué? ¿Qué? Ahora en español. Aquí a mano izquierda vas a ver un pequeño supermarket. Ok. Por ahí. Esto es como un pequeño barrio. Exactamente, porque estamos dentro de lo que es el pueblo, como se alvira la panadería del pueblo. Aquí. Ok. Voy a volver a mano izquierda. Ajá, aquí. Porque voy a casa de tití a un panadí. ¿De qué tití? Ahí está la cadena. Aquí del pueblo, la abuela de Leandro. Dios, ¿dónde está todo? Ah, no, no. Ahora sí, para finalizar el día, venimos al viejo San Juan. Así que les tengo una fotito de los que estuvimos haciendo aquí. ¡Ajá! 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 1 y su D. Entonces yo tengo que recuperar esa. Yo tengo sed. Y tú ibas a comprar algo y tú dijiste que estaba muy caro. Maceta. Me vas a comprar un gay story en el próximo. No. Pero el gay story mata. El gay story mata. Si tú vas a hacer ejercicio, te mata. Eso no es bueno para salud. Yo estoy caminando, no estoy haciendo ejercicio. No, porque tú no eres deportista ni tampoco. O sea, me vas a comprar el gay story. No te voy a comprar el gay story. Mi gente, nuevamente gracias por ver este video. Te pido que si no estás suscrito a este canal, lo hagas y que aprieten la campanita para que cada vez que suba video, te llegue la notificación. Así que sígueme ayudando a proclamar el evangelio de Cristo. Un video a la vez.